Hola, bienvenidos a Pensar Economía, aquí estamos con Ricardo. Hoy para hablar de lo que está pasando en Europa, donde hay señales y luces que han pasado ya de las luces amarillas a luces rojas en muchos casos. Exactamente, a más luces amarillas y casi rojas en Europa, también en Estados Unidos, donde hay una situación insólita, para explicarlo rápidamente. El Senado, el Congreso de Estados Unidos y el Presidente, el Gobierno, no se ponen de acuerdo para elevar ya el abultadísimo límite de endeudamiento. Y podría ser el caso que el 2 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, no tenga dinero para pagar sus cuentas, si no le suben el límite de endeudamiento. Obviamente hay una puja entre los dos partidos en Estados Unidos, pero Estados Unidos también muestra sensación y datos de incertidumbre con una economía que todavía no se recupera. En el caso de Europa, hay esto un poco gráfico, efecto dominó en cuanto a que cada país que tiene un problema puede arrastrar a otros. El más afectado hasta ahora o el que más ha sufrido y el que más endeble está es la situación de Grecia. Grecia ya tuvo un paquete de rescate financiero, ya le dieron montones de dinero, le dieron un rescate financiero, ya aprobó un severísimo ajuste fiscal, al mejor estilo del año 2012 en Uruguay o peor en Uruguay y en esta parte del mundo. Y ahora se discute un nuevo plan de rescate financiero, o sea, un nuevo monto de dinero para darle a Grecia, y además se discute si no tiene que entrar en default, o sea, en sensación de pagos, como lo que se le sugirió a Uruguay que hiciera en el año 2012. Se asemeja mucho en algunas partes la situación de Grecia y algunos países de Europa con la situación del Uruguay del 2002, y muchas veces se pone a Uruguay como ejemplo de cómo salió en esa situación. También está el ejemplo allí que muchos han discutido, ha sido bastante debatido, de Argentina en su momento. Exactamente, en este caso dicen, no, hay que seguir el paso de Uruguay, de reestructurar, pero cumplir con el pago de la deuda, pero como vemos hay un efecto contagio muy importante, porque cada noticia que sale de un país, afecta a los otros países, básicamente están en la mira, además de Grecia, Portugal, que también ya tuvo un plan de rescate financiero, recibió dinero, tuvo que hacer un plan de ajuste fiscal, el caso de Irlanda, pero también están ahí en la vuelta Italia, que de apuro tuvo que hacer un ajuste financiero millonario, pero de miles de millones de dólares, y también España. España, parece allí. Pero parecen países un poco menos débiles que lo que es Portugal e Irlanda, pero si se cae Italia no hay dinero en Europa para rescatarlo, o sea que obviamente quieren evitar que la hemorragia se salga de lo que puede ser Grecia o Irlanda. Estamos viendo obviamente este temor se trasladan a las bolsas, estos son indicadores de las bolsas, tanto de Grecia, de Atenas, como la de Portugal, de Lisboa, todas con flechas para abajo. Una zona del mundo además, Ricardo, con una moneda en común y con políticas económicas bastante más coordinadas que lo que en su momento pudo haber sido acá en Sudamérica. Sí, acá hay una política común en cuanto a una moneda común, en cuanto a déficits permitidos, pero todo estalló durante la crisis financiera, todo ese orden que se quería poner estalló. Acá estamos viendo, por ejemplo, los datos de deuda sobre el producto, o sea, cuánto representa la deuda sobre el Producto Bruto Interno. En el caso de Grecia, 143%, en el caso de Portugal, 93%. En el caso de Portugal estamos hablando que casi todo lo que produce el país es igual a lo que debe, básicamente. Y en el caso de Italia estamos hablando de 120% del PBI. Es una situación igual o peor a la que tenía Uruguay en el año 2002. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Acá estamos viendo una gráfica de cómo ha aumentado la zona de euro y la relación deuda-producto. Acá estamos hablando de lo que era el año 2000, 2002, estamos en porcentajes en torno a 60% del producto, ahora estamos en 85% del producto. Vos me hablabas de políticas comunes. ¿Cuál es el problema que tienen los países de la zona de euro que no tenía Uruguay? No pueden devaluar. Uruguay devaluó en junio del año 2002 y de alguna manera eso permitió una reactivación de las exportaciones, licuar un poco los intereses que eran en dólares, obviamente que dejó mucha gente en el tendal, recordémoslo, la gente que vivía en dólares, pero era una manera de salir, honrar sus compromisos a través de una reestructuración de la deuda como fue la del año 2003 y a la vez devaluar. En este caso estos países no tienen esta salida, a no ser, y se ha especulado, con que alguno de estos países tenga que salir necesariamente de la zona de euro, exactamente. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con Uruguay. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de esta situación? ¿De crisis en Europa o por lo menos de efecto contagio, de un efecto dominó en Europa, donde hay mucha incertidumbre, donde hay reuniones de ministros de finanzas, donde se está manejando mucho dinero, porque además se resolvió salir de la crisis del año 2008 poniendo muchísimo dinero sobre las economías, muchas medidas de estímulo, y ahora eso no ha alcanzado. Y lo que pasa en Estados Unidos es que tampoco muestra señales de recuperación. Lo principal foco del gobierno es, si esto se complica al estilo del año 2008, cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers, que fue un poco el punto del mojón de la crisis del 2008, es asegurar, y acá lo grafiqué en cuanto a una maleta llena de dinero, asegurar financiamiento, por las dudas que se corte el financiamiento mundial. Tener crédito. Tener crédito, exactamente, porque a nivel comercial estamos viendo que Europa representa cerca del 20% entre el 16 y el 20% de las exportaciones uruguayas. Lo principal, lo exportamos a China, a Brasil y a otros mercados. Europa, la zona euro, representa en torno al 16%. Obviamente que si Europa cae, o sea, Europa se entra en situación de crisis mucho mayor, las exportaciones de productos como la lana, como la carne, como la carne enfriada, básicamente, van a ser afectadas. Y obviamente depende también cómo afecta una crisis europea a países como China, como Brasil, que son nuestros principales compradores. O sea, que hay un lazo comercial que no debe ser subestimado, pero el gobierno tiene el foco puesto en decir, nosotros tenemos que tener dinero en nuestro poder, o tener la capacidad de tener dinero en nuestro poder, de manera de que se corta la fuente de financiamiento, nosotros estar seguros. El Ministerio de Economía ha dicho en el Parlamento que tiene cerca, o puede llegar a acceder a cerca de 3.000 millones de dólares con fondos propios y de créditos contingentes, que después vamos a ver lo que es, lo que sería suficiente para enfrentar las obligaciones de los dos próximos años. O sea, el gobierno tendría dinero como para enfrentar las obligaciones de los dos próximos años, 2011 y 2012, o sea, lo cual implica una tranquilidad. El equipo económico ya consiguió el dinero suficiente para amortizar casi la mayor parte de las amortizaciones del año 2008. O sea, la primera, como el truco, la primera en casa. Ya la plata se tiene, por lo menos para pagar las amortizaciones del año 2011. Se están continuando créditos contingentes con organismos internacionales. Esto, el BID, la gente lo conoce, el Banco Mundial también. CAF es Corporación Andina de Fomento. Hay otros fondos que Uruguay integra, como el Fondo Latinoamericano de Reservas. Son líneas de financiamiento que se están gestionando por más de 1.000 millones de dólares que son precautorias. ¿Qué quiere decir en criollo? Por las dudas. O sea, yo sé que si tengo un problema, vos, BID, Banco Mundial, me vas a prestar por más de 300, 400 millones de dólares. Es como en la economía, a la escala del hogar, es tener la tarjeta de crédito en condiciones para utilizarla cuando no se siga mucho difícil. O un conocido, un familiar que sabés que tiene un buen capital y que sabés que te va a prestar la plata. En este caso, es decir, por las dudas se están gestionando en estos momentos créditos por más de 1.000 millones de dólares, por las dudas que la situación recrudezca más de lo necesario. Para el año 2011, los pagos de amortizaciones, lo que es amortización neta de deuda e intereses, son 2.230 millones de dólares, es importante. Para el año 2012 baja a 1.680, pero el gobierno, tanto a través de la emisión en el mercado japonés, como un canje que hizo a principios de este año, y como estos créditos, ha logrado un colchón, lo que ha dicho el presidente, tiene un colchón de créditos suficiente, o por lo menos suficiente como para enfrentar una situación que el gobierno espera sea de corto plazo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con algunas ventajas o fortalezas que ha logrado el país en estos años. Por ejemplo, nadie está previendo ahora que vaya a haber, o por lo menos no es lo más probable que haya una suba del dólar a nivel mundial, por más que el dólar cuando hay mucho nerviosismo se transforma en activo de refugio, la gente compra dólares. No es lo más probable, pero ¿qué pasaría o qué podría pasar si el dólar nuevamente sube en el mundo como pasó en el año 2008? Recordemos, el país tiene un sistema de tipo de cambio flexible por el cual el dólar no habría traumas, el dólar subiría aquí como subiría en Brasil, y ¿cuál es la situación que de alguna manera amortiguaría o cuál es la condición que amortiguaría esa situación? Que el país, como vemos en esta gráfica, ha desdolarizado, ha logrado un avance importante. En el 2002 no se encontraba en una situación bastante complicada, una economía hiperdolarizada. Exactamente, acá estamos hablando del año 2004. Esta es la serie del año 2004. En el año 2004, las obligaciones del sector público en moneda nacional, en ese momento básicamente eran pesos, ahora son también pesos en unidades indexadas, era el 10%. Así lo vemos en la barrita naranja. La barrita naranja. Y ahí ha ido creciendo, creciendo, creciendo. El azul es en moneda extranjera. Saqué lo que son otras monedas, para fijarme solamente en moneda nacional y en dólares, y hoy estamos hablando de que casi un 40% está en moneda nacional y poco más del 50% está en dólares. Para fin de año se prevé incluso que sea un 45, 55. Obviamente se da más tranquilidad. Si hay una suba del dólar, eso no te repercute en mayor pago de interés. También lo que tiene que ver con si hubiera algún ajuste, que no está previsto, pero si hubiera algún ajuste en las tasas de interés, porque si sube la tasa de interés en Estados Unidos o la tasa LIBOR, muchas veces esas tasas determinan lo que son las tasas de interés de los países, de los gobiernos de los países. Es otra gráfica. Es otra gráfica donde esto es la tasa fija, la proporción de deudas que está en tasa fija. Por lo cual, si hay un cambio en las tasas internacionales, esa deuda vos la seguís pagando igual. Vos vas a pagar una deuda a 6%, no importa lo que pase. Entonces es una seguridad que si vos tenés solamente el 10% de tu deuda en tasa variable, que sí podría ser afectado por un cambio en las tasas de interés, que no es lo más previsible o no es lo más pronosticado, lo más probable, pero el país de alguna manera está protegido contra eso. Y por último, en los últimos días se ha dado a conocer que Uruguay está casi a un punto de lograr el grado de inversión, o sea, el entrar en la cancha grande en cuanto a la calificación de riesgo, aunque el mercado internacional, cuando compra bonos uruguayos, ya lo toma como un país. Pero es importante tener la chapita de las calificadoras, que tanto son cuestionadas en Europa porque perjudican a los países con la baja deuda. ¿Uruguay lo obtuvo cuándo? Lo obtuvo en estos últimos días, en la semana pasada. Está a un escalón en la deuda extranjera del grado inversor. Grado inversor significa que todo el mundo es como... Confiable. Confiable. Es decir, más confiable de lo que es actualmente. Por ejemplo, hay fondos de pensión, fondos de jubilados en Estados Unidos que si vos no sos grado inversor no pueden invertir en ese país. Con esto vos es como que tenés una chapa de que es un país con menor riesgo. Entonces, eso pasa en Uruguay. Obviamente, el gest positivo se ha destacado la menor dolarización de la economía, el crecimiento que ha tenido el Producto Bruto Interno, pero, pero, siempre hay un pero, hay cuentas a tener o hay deberes a tener en cuenta. El Fitch Rating, que es la calificadora que ha mejorado la calificación de Uruguay, puso para ir terminando tres deberes de una manera que debería tomar el gobierno. Mejorar la posición fiscal e ir hacia un equilibrio o un superávit en las cuentas públicas. No estamos en esa situación. El gobierno hace poco dijo que este año el déficit iba a ser de 1,6% del Producto Bruto Interno. Comparación con Italia, con los países de Europa, con otros países, con Estados Unidos, estamos hablando de un vueltito. Es decir, el porcentaje es muy chico. Pero para lo que es Uruguay, que es una economía más abierta y más vulnerable, es un déficit que para algunos les puede preocupar y, obviamente, tanto de la oposición como de las calificadoras y como de los economistas, dicen, tendríamos que ir a una posición fiscal un poco más fuerte en caso que pase algo no deseado. Evitar un deterioro de la cuenta comercial y del frente externo, reduciendo más las obligaciones en moneda extranjera. Se está viendo que las importaciones, y lo hemos hecho notar aquí en Pensar Economía, las importaciones están creciendo a un ritmo mayor que las exportaciones. Hay un deterioro en la cuenta comercial. Hay que tener ojo. Importamos más de lo que vendemos. Exactamente. Hay que tener ojo con eso porque es una historia que el país ya vivió. En la medida que se financie con inversiones extranjeras, en la medida que la inversión sea también fuerte, está bien, no es tan peligroso. Pero hay que tener un ojo puesto en que no volvamos a repetir el tema de muchas importaciones baratas y problemas a la hora de exportar. Y por último, sostener un crecimiento económico con un menor nivel de inflación. Por más que uno diga, bueno, 8% no es un nivel tan claro, ya lo demostramos aquí en Pensar Economía que una suba de varios puntos del PIB de la inflación puede llevar a que mucha gente pase a integrar, a estar por debajo de la línea de pobreza. Y creo que, bueno, en este sentido tenemos que esperar las próximas semanas, las próximas semanas van a ser claves en cuanto a si hay una montaña rusa financiera, como dijo un analista, en Europa y las implicancias que puede tener. Lo que podemos decir es que Uruguay, a pesar que tiene deberes a nivel fiscal y a nivel de otras macroeconómicas o puede tener algún debe todavía, tiene dinero. Y en este momento tener dinero y tener acceso a dinero en un momento cuando hay incertidumbre es clave. Así que, bueno, esa es la situación hoy por hoy. Esperemos que, obviamente, ese dominó que vimos al principio de la presentación no termine de caer. Gracias, Ricardo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Pensar Economía.